Se hizo una revisión de este asunto, nos lo están pidiendo los ciudadanos, nos lo están pidiendo las autoridades y se quedó en seguir analizando la situación. Por ejemplo, la principal queja es de que en los estados fronterizos se utilizan estos carros irregulares para cometer delitos y no se tiene un registro. Por eso en algunos estados han levantado un censo, un registro. Eso es como algo indispensable para iniciar, que se tenga un control, un registro. Es cierto de que se ayuda a la gente humilde para poder tener una camioneta de trabajo, un carro, pero hay la queja de los distribuidores de vehículos de que ellos pagan impuestos y que es una competencia desleal.